Los dos sabemos cómo va a terminar Tenemos claro lo que va a acontecer Pa' que mentiras no hay necesidad Yo estoy pa' ti cuando yo quiera estar Hoy voy a darte sin amor Sin un destino y volando los dos Yo te dejaste llevar Se te nota y te prendía Soltera, puesta y dispuesta Se te nota la alegría Cara loquita que me calienta Se te nota y te prendía Soltera, puesta y dispuesta Se te nota la alegría Cara loquita que me calienta Se te nota por encima toda la maldad Ya tiene la edad Demasiado curiosa Cara llena pero sí que peligrosa Una diabla con cuerpo de diosa Con víctima en chimenea la terraza Vende y pasa la melaza Aquí nadie me mete miedo ni amenaza Y si pasa no acer a la plaza Ya todo el mundo se dio cuenta que estoy tanto hotel Disparate en el hotel Tú no paras de llover Insegura toda se queda mirándote Y yo dándole fuego a tu mota Se te nota y te prendía Soltera, puesta y dispuesta Se te nota la alegría Cara loquita que me calienta Se te nota y te prendía Soltera, puesta y dispuesta Se te nota la alegría Cara loquita que me calienta Los dos sabemos cómo va a terminar Tenemos claro lo que va a acontecer Pa' que me diga no hay necesidad Yo estoy pa' ti cuando yo quiera estar Hoy voy a darte sin amor Sin un destino y volando los dos Ya te deja de llevar Ya te deja de llevar Ya te deja de discs Ya-ye, monjas Manguigo A fois Wow Oh Oh, oh, oh